¡Gracias! 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 No le des, no le des ¡Decomisada! ¡Decomisada! Después, cuando termine el partido ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, mamita! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Porque ya ha pasado la luz! ¡Se ha pasado la luz, sí! ¡Gracias! 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 ¡No va por eso! ¡Gracias! ¡No! ¡No la pierna! ¡No la pierna! ¡No! Promueve Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Saco Ovidio Rodríguez Yurivilca, alcalde